amigos de la legión del murciélago este no es el vídeo que yo hubiera querido subir pero que debo hacerlo hace prácticamente un año que dejé de publicar vídeos en el canal y no por gusto la cosa es que se ven se vinieron sucediendo una serie de desafortunadas coincidencias trabajaba en dos computadoras para poder subir vídeos cada semana y en cuestión de unos pocos días las dos se descompusieron a perder de ahí bueno hasta 2020 las cosas no fueron mejor entonces este vídeo es más que nada para informarles que sigo vivo el canal sigue vivo y tengo toda la intención de cumplir mi promesa hacer un documental acerca de missing 411 como lo prometí les agradezco a todos los que se han suscrito al canal en todos estos años gracias por creer en el proyecto a todos los que aún siguen suscritos y han apoyado el canal con sus comentarios también quiero agradecerles y espero verlos pronto y espero que el siguiente vídeo que vean es el documental que tanto les de gracias